¡Estoy en ti enamorado! ¡Me quiero en tu lugar, te acercarás! ¡De que te quiero no es peor! ¡Mas si me quieres, te acercarás! ¡No necesitas decir sí! ¡No solo eres la vida! ¡Es como un honor nuestro de ti enamorado! ¡Gracias! 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 ¡Un, dos, tres! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a Marca!